Hola amigos, esta vez te vengo con una buenísima idea de cómo cargar estos encendedores, estos briquets que traen acá atrás esta válvula, si la veis, este es un briquet, mira ahí ya está encendiendo, ves, y este también, y los normales, los briquetes normales también. ves la parte de atrás, yo me compré estos para cargar eso, porque trae esta válvula aquí, ves, y es especial para cargar esto, cómo se carga, se carga así de fácil, mira, lo metes acá atrás, y se carga, ahí lo está cargando. ¿Vale? Ahí lo cargo más. Ahí, 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 ya no enciende. ¿Ves? Ahí lo cargo más. Pero, yo me compré este otro, que es este, pero trae esta válvula, y yo pensé que podía cargar esto, pero no puedo, no se puede cargar con este, ves, que no se puede cargar, es imposible, la válvula es muy grande, ni este con este, entonces, ¿qué dice? Me cogí una jeringa, coges esta jeringa, y la cortas, al tamaño que quieras, aquí, o aquí a la mitad, la cortas, y la instalas aquí, quedando la jeringa así, así fue que la corté, ¿ves? Ahí está cortada, entonces, la montas aquí, de esa manera, coges este, y lo cargas, ahí lo estoy cargando. Hasta ahí, ya quedó más o menos cargado, entonces, ya teniendo este cargado, ya puedes cargar estos, puedes cargar este, porque este sí es especial para eso, lo venden es para eso. ¿Por qué? Porque yo no tenía, no tengo la, la válvula de esta, entonces, se me ocurrió esa idea, y con la jeringa, cargo estos, cargando estos, cargo ya estos otros, ves, cargando estos, ya puedo cargar estos, es más fácil, porque la válvula ya me da, ya no hay ningún problema, entra perfecto, pero hay que tener estos, Y este que sale muy barato, es un tarro grande, y cada vez que se descarga el briquet, ya tienes la solución. También me conseguí esto, y lo adapto aquí, ves, así, mira, le puse un poquitico de, teflón, y lo adapte aquí. Aquí, puse un poquito de, teflón, y lo adapte aquí, para entrarlo acá, y también lo puedo meter aquí, ves, de esa manera he intentado cargar este, Pero se sale, el caso aquí, perfecto, pero cuando lo presiono, se sale, ves, se sale, entonces, no es buena idea. Solamente funciona, es con los pequeños briquetes, y con este, con este es que funciona la jeringa. De este a este, lo puedo meter acá, y con este, recargo los otros. Vale amigos, eso es todo. Ahí tienen eso. Es una buenísima idea. Cortan la jeringa aquí, Y la instalan acá. Y ya con ese, teniéndose instalado acá, casa preciso, pero tenéis que cortar la jeringa. A la mitad, donde queráis. Con eso, ya cargas estos. Que estos son especiales para recarga, los venden. Y con este, ya cargas el briquet, y lo que quieras. Vale amigos, un abrazo, venga, chao.